Son tan poquitas, no lo sé. Sin miedo. Mira, es de cara a abogados. Somos abogados aquí todos. Es que tiene cara a abogados. Ya se puede entender. Es que le dices. Es de cara a abogados, no tiene cara a abogados. A ver, por ejemplo, ¿y los demás que son? ¿Sosiólogos, antropólogos? Hay de todo. Hay de todo, me dijeron, ¿no? Hay una compañera de etnografía, internacional, de política. Es impresionante. Esta es la etnografía hoy, incluso es súper impresionante, la progresión del espacio. La reconfiguración de los espacios y los territorios para los pueblos indígenas, por ejemplo. Entonces, es como ubicarse en lo que estás haciendo, lo que tú sabes, lo que puedes ejercer, para ejercerlo de una manera crítica, que es, bueno, ¿cuáles son las problemáticas que hay? La contradicción social, ¿no? ¿Qué problemáticas hay? No solo que me afecta, sino también que afecta a lo que yo quiero investigar. Si quiero investigar pueblos indígenas, pueblos afros, por ejemplo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, si puedo criticar perfectamente, por ejemplo, tú puedes criticar en una... En la parota. La parota, en Guerrero. En la construcción, quieren hacer la construcción de una presa en una zona donde hay varios pueblos, incluso no son indígenas, son pueblos rurales, ellos no se consideran pueblos indios, incluso como ellos se denominan, se autodominan, pero ellos han hecho un proceso de resistencia de más de 15 años. Esto está muy parado, pero hicieron plantones en su momento, etc. Y usaron el derecho. ¿Qué hicimos? Pues acompañarlos desde una visión de decir, bueno, ¿cómo podemos usar el derecho para acompañarlos en sus luchas políticas? Que lo principal es la lucha política. No es la lucha política. Lo principal es la lucha política. ¿Y cómo se acompañó? Pues se hicieron temas agrarios, porque ellos son más bien una comunidad rural, son ejidos. Se invalidaron, por ejemplo, las asambleas ejidales que estaban hechas a modo. Luego, ellos hicieron un proceso de consulta, de derecho a la consulta previa, libre y informada, que es de pueblos indígenas. Ellos se la resignificaron el derecho. Dijeron, bueno, eso es para los pueblos indígenas, pero nosotros queremos hacerlo. Y esos son diálogos que nosotros podemos tener con ellos y decirles, pues resignifíquenla. Y dijeron, esta es nuestra consulta. Y lo pusieron así, ¿en dónde? Después, en la más media, dentro del conflicto político-social, por tanto y demás. Por ejemplo, el que se ayudó y se colaboró desde las ONG como Ávila Internacional de Colichos, se trajo, en aquel momento estaba vivo, estaba en Hague, estaba en Hague, y era o acababa de ser relator de los pueblos indígenas, y vino mi grupo Tari, que era un relator de derechos de vivienda. Esas acciones, que son políticas jurídicas, se trajeron y se visibilizó mucho el tema al punto de la parota. Se para, porque el Estado le tiene miedo a esas reacciones a nivel de otro, en el sistema internacional. Todos son unas múltiples acciones. Y ustedes dirán, ¿esa es una razón política? Pues sí, no es solamente investigar, es ver la multidimensionalidad, es multiplicidad metodológica, sí, es ver las múltiples acciones políticas, jurídicas, que puedes hacer para acompañar el movimiento. Que no solo son jurídicas, también son políticas. Y que los vas a acompañar en mencionar donde ellos deciden mucho el tema político económico. Por ejemplo, un tema que se nos da, que se da mucho hoy en conflictos de minas, esconden mineras. Dicen las mineras, no, es que las mineras van a traer trabajo, nosotros no tenemos trabajo. Eso es un tema, que hay que dialogar con los compas, y dialogarlo a profundidad. Porque, ¿qué trabajo, qué tipo de trabajo te va a traer? Y también, si no tienen de qué alimentar, y de qué sustituir, es complicado, ¿verdad? Eso también sería totalidad social. Sí, es esto, no es abstracto, es un poco ver más allá. Y estoy hablando de una acción política e intelectual, no solo de investigación. La investigación es más fácil, todo lo que comenté, pero... Y cumplir interés con acompañar, con transformar la realidad, las condiciones de opresión de la comunidad, y es un sentido de horizontalidad, que es el fin, el interés, lo que sea, al final, ¿no? Poco quería como aterrizarles esto para que lo vieran, no es... Creo que hay compañeros y compañeras que trabajan o están dentro de las comunidades acá, que saben perfectamente cómo te vas a identificar que hay, pero, bueno, los que no estamos contándolos, o los que intentamos acompañar... Por ejemplo, ¿cuántos conflictos no hay en la ciudad? Hay un conflicto muy fuerte, muy interesante, que se generó todo un movimiento cuando la famosa autopista está de San José. ¿Esta? ¿La... ¿Qué es? ¿Superviajón en el... Exactamente. ¿La autopista? ¿Cómo se llama? ¿Superviajón en el... La Superviajón. Sí, es que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Superviajón? Que me acuerdo que lo he dialogado mucho, porque yo le imparto clases a los citadores en la Comisión de Derechos Humanos y Derechos y en ese año me impartí dos módulos y lo dialogamos mucho con ellos, porque estaban con la idea, bueno, ¿qué hacemos? Y yo decía, bueno, pero el derecho propiedad es un derecho humano, el derecho propiedad es excluyente, es un derecho, como hay muchos derechos civiles, pero son excluyentes, son entre partes, los humanos son los universales. Y ahí hay un argumento teórico que puede colaborar a decir por qué no es tan importante quiénes son a beneficiar con esa autopista con respecto al daño que se hizo ambiental, etcétera, etcétera, y de espacios, de espacios de vivienda, de tierra, y además del tema ambiental. ¿Y ustedes saben qué pasó al final? Hubo una recomendación de la Comisión que no la aceptó el DDF, ahí está la Superviajón y le costó el cargo al que era al que era al que era no, 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 de la Comisión. ¿Cómo se le llama al director? ¿A la Comisión? Presidencia, de la Comisión de Derecho Humanos. En su momento, por eso es como se llama para la Gobernación. Le costó el cargo. ¿Por qué? Porque asumió una posición activa, política, jurídica, y digo, pues vamos a hacer la recomendación. Pues sí, no, esa recomendación. Y eso, los que están adentro son los que proponen, no solamente el director del presidente como el presidente. Y los visitadores tienen una actitud fuerte a veces y pueden generar un proceso muy intenso que no pasó durante los últimos años que tuvo la compañera y que ahora ya está subiendo la posición de nuevo fuerte de la Comisión. Y si tú dices la Comisión, la Comisión para ser visitador no la mitad son derechos, la mitad son los hombres. Por poner un ejemplo. Y es muy interesante porque tiene que pensar los derechos humanos desde una perspectiva. Una visión de calidad, integralidad. Entonces quería ponerle como esos ejemplos para que no hubieran. No es ponerte a leer a Dorla o a Jaime la obra. No, si no quieren, no hace falta. La verdad. Lo que hace falta es que asoman una posición que tengan como esos parámetros claros a la hora de ustedes acompañar o participar de todos los procesos en cuanto a sobre todo poder aportar con lo que ustedes conocen y trabajan en diferentes procesos. Por ejemplo, en diciembre les decía que estuvo diciembre o noviembre con los compañeros del SISMO. ¿Qué se hizo? Se hizo un trabajo muy, muy sociológico, se hizo una encuesta de profundidad con los afectados en todas las situaciones. Pero hubo un proceso de intercambio, de diálogo con ellos, de estar con ellos en el proceso que estaban. Bueno, todavía se está encaminando porque ellos están en el sentido de la total sobre todo las delegaciones más afectadas de casa. Vamos a decir con más recursos, Benito Juárez, Álvaro León, ¿no? Porque Claua, todas las zonas de Chimil porque las personas tienen mucho más recursos. Es muy interesante todo lo que ha salido. Pero ha habido un proceso de intercambio muy interesante con los compañeros afectados, compañeras. Y la verdad, miren, hasta nosotros buscábamos en todos los acopios y llevábamos cosas para los niños. Había un grupo muy, muy, que estábamos, un edificio que estábamos atendiendo que estábamos en la calle y hacíamos cosas para los niños en la semana. Hicimos comidas también, comidas colectivas para los compañeros que los había comidas. No solamente es sobre el lecho, ¿no? Yo hice mucho arroz conmigo cubano y se lo llevé y comimos juntos y estuvo muy interesante. Y no era solo por, no es un problema solo de, es un problema de que están ahí, están en la calle, necesitan alimentación y si uno puede aportar aunque uno esté también dando clases haciendo otras cosas no importa. Y no era solo para hacer las encuestas, hicimos las encuestas y a veces se podía hacer muy pocas encuestas, la gente no quería hablar, no importa, tú por lo menos durante un mes estar acompañándonos y comentando de lo que uno creía de lo que iba pasando. Y la cosa estaba dulísima en estos momentos. Ustedes vieron cómo el comisionado se llamaron a la munición, están diciendo que están robando ocho millones de pesos, tres personas de diferentes partidos y ahí está, la tendencia un poco muy simple de este hombre porque sí, ya se quedaron subiendo el piso y ahora ¿quién construye? ¿no? Bueno, les pongo otro caso, otro ejemplo de algo que hicimos hace muy poquito, ¿no? Y esto es aplicar eso en el comentario de la primera parte, ¿no? Yo les digo el naturalismo mítico cuando yo creo que están la parte más práctica. Bueno, eso, y si quieren preguntar a Guito, cinco minutos y ya les doy a Humberto su... la palabra que no es. Doctora, bueno, yo quería preguntarle en el sentido de, igual siendo cubana, ¿no? Y el sistema de educación superior que existe en Cuba, el que tenemos en México, ¿considera usted que, por ejemplo, aquí en las universidades, la corrupción que existe en las universidades, el tráfico de influencias, impide de algún modo el avance, por ejemplo, en los cambios de sistemología y sobre todo una necesidad que creo que está en la academia, sobre todo en las ciencias sociales y humanidades de tender un poco como al activismo o a la militancia o como gustemos llamarle. Igual, me hago un poco referencia, por ejemplo, el conflicto que existe en Hidalgo con la universidad del Estado, no sé si ha leído un poco de eso, hay un conflicto muy fuerte entre el Estado, el gobierno del Estado y la universidad, ¿no? Que sobre el término de autonomía, o sea, se están peleando por una cuestión que es de corrupción, ¿no? De cuánto dinero no se va al bolsillo sin fondo de la universidad, pero con el término de autonomía, de algún modo el grupo que tiene tomada esta universidad, ¿no? Que es un grupo político, este, se defiende y el Estado busca sus mecanismos y traen un conflicto ahí, pero al final, una universidad que finalmente igual dicta líneas de dónde te puedes meter y dónde no te puedes meter, ¿no? Y que afecta a UPNs y que afecta a la universidad intercultural y que afecta casi todo el sistema de educación superior de la estabilidad, o sea, donde uno no puede meterse en conflictos porque te está llamando al otro día al escritorio a decirte, tú no te puedes meter en esto, tú no puedes hablar de esto, no puedes hablarle así a este funcionario, ¿no? ¿Qué tanto cree que esa contradicción este, pueda, esté empujando también a que, por ejemplo, centros de derechos humanos, este, fundaciones, ¿no? Como Fundar que trabaja muchas cuestiones este, en extractivismo, ¿no? Se llama Fundar pero no lo conoce a una, a nivel latinoamérica, ajá, ¿cómo, qué tanto esa, estas contradicciones que existen en las universidades de repente, igual propician la apertura de otros espacios, ¿no? Donde surgen estos, este, también de artículos académicos y de estudios sobre movimientos sociales, derechos humanos y muchas otras problemáticas sociales. A ver, si quieren otra preguntita o, y, ah, bueno, por favor, tenemos una vez. Gracias. Este, yo únicamente le quería hacer una petición, por cuestiones por cuestiones de tiempo, siento que en la exposición ya no hubo tiempo de desarrollar un poco más el tercer aspecto de la, desde donde se aborda, la forma de hacer el conocimiento que propone el pensamiento, bueno, la teoría crítica y, específicamente, lo de una metodología plural. Entonces, mis peticiones se podría ahondar un poquito más en esta cuestión porque me causa un poco de problema tratar de concebir la idea de la metodología plural y del uso de diferentes metodologías para el análisis de ciertos fenómenos. Nada más. Gracias. Hola, bueno, mi pregunta es como muy concreta, era saber, bueno, quisiera saber si hay aportes como muy puntuales, muy claros de la fotografía como se dice al pluralismo jurídico. Bueno, si la pregunta es muy sinada de alguna manera, pero decías por el fin. Bueno, rapidito, a ver, ¿cómo se llama? Porque hubo el autobús, ¿cómo se llama? Víctor Castillo. Víctor. No, no, está bien. A ver, Víctor y todos y todos también, rápidamente. Yo, a ver, yo, las universidades siempre tienen un papel incluso de resistencia y creatividad, pero también, por ser esto, también tienen un lugar de contación de los grupos, ¿no? Del poder y la universidad refleja mucho lo que estamos sucediendo en nuestros países, ¿no? Las universidades reflejan eso. ciudadanos de Cuba, pero no que la universidad de la universidad de la Habana es un recinto de la universidad crítica, ¿no? No, de hecho, de hecho, no, de hecho, la universidad de la universidad de la Habana es mucho más conservadora que otra cosa. ¿Conservadora de qué? de no cuestionarse, por ejemplo, los cambios que se están dando en Cuba hoy, no es problema de que si quieren capitalismo se deben cuestionarse y de pensar otras formas de socialismo, entonces, y es repetir los discursos, eso es el conservador, no es, no es, no solamente, depende de cada contexto, es forma de conservación de los Estados y de los aspectos más conservadores de esos procesos, no de los más revolucionarios. Entonces, la universidad es un lugar donde también los Estados y los poderes, vamos a decir, todos los poderes dominantes, que no solamente es el estatal, o no solamente del Estado, ni todo el Estado tampoco, hay gente del Estado que hace eso muy interesante, es un lugar de mucho peligro y en México ustedes han tenido procesos históricos de resistencia y en la universidad con mucha fuerza. Yo estoy hablando no de la Ciudad de México solamente, por tanto, la universidad es un lugar que hay que tener contenido desde las clases políticas de la edad y la edad por eso es un proceso que tú estás comentando, es un reflejo del país también. Y claro, evidentemente, a dónde nos metemos, a dónde buscamos, dónde las personas buscamos dónde estar, donde... Yo creo que también hay mucha pluralidad y hay espacios de hacer cosas como también contenciones como también censuras y ahí depende también. No sé, yo estoy en la autónoma de la Ciudad de México y ahorita le estaba comentando cómo están las cosas allí, pero, digo, todavía tenemos muchos espacios de libertad, mucho, mucho. Y sí, claro, nos estamos hablando de todo el tiempo, pero, bueno, la democracia es eso, ¿no? Está bien. O sea, democracia del grupo de jalar, de... Porque no es un tema de poder, de proyectos políticos ideológicos también, ¿no? Hay gente que está por el poder y hay gente que está por proyectos, ¿no? De proyectos de qué tipo de universidad queremos, qué tipo de estudiantes queremos, qué tipo de aprendizaje queremos, ¿no? De interacción con las comunidades, todo esto, ¿no? En la UASM sí hay una discusión de proyectos de lo que queremos la universidad más elitista y lo que queremos con el proyecto de la universidad que no es peritocrática, que trabaja más con las comunidades, pero aquí se implica mucha participación, mucha democracia y mucha apatía, pero hay mucha apatía como en todo el país. Entonces, estamos, bueno, te pongo yo que eso es lo que creo. Y evidentemente, en México, desde los años 90, 80, 90, un crecimiento, un boom de las ONGs en América Latina, no solo en México, por financiamiento incluso externo en Europa, eso disminuyó mucho el financiamiento, pero han quedado lugares y espacios donde es como un remanso, vamos a decir, de activismo, de resistencia y de cierta libertad, ¿no? Ubicado ya históricamente, ya tiene mucho, ya tiene tiempo. Entonces, ahí estamos. Yo trato por todos los medios, ya hicimos esto con Fundar, vamos a hacer una misión de derecho con el déficit, todos los alumnos de derecho de la UASM hagan sus prácticas de los seres en estos espacios y no en otros. Que vayan a las ONG, que vayan a la Comisión de Derecho Humano, porque incluso la perspectiva es crítica de derechos humanos se supone de la carrera. Tenemos profesores que no tienen nada que ver con eso, pero, y alumnos también que no les interesa, pero bueno, tomamos el esfuerzo. Pero bueno, esto es parte de lo que tenemos y lo que tenemos es que tratar de luchar, porque también tú dices eso de algo Morelos que fue lo que pasó. Acá van a meter presos en el torno, en la Universidad Morelos. Y esto tiene que ver con la energía neoliberal también. Y el tema de restringir y controlar y quitar la universidad pública. Eso está en parte de ese proceso. De la metodología plural, ¿cómo te llamo así? Marco. Marco, Marco, mira, lo dije muy rápido, sí, lo conversamos. Ahí el texto te dejaba ver más la entrevista a Marcuse, pero sobre todo el texto que es como su tese de doctorar así, que se llama, ahora no lo tengo claro, lo tengo en mi texto de Derecho como Ciencia Social. Lo pueden encontrar en mi página milagruz.org hay un capítulo de publicaciones, ahí pueden bajar todos mis textos. O en academia.du también. Y ahí yo tengo en la bibliografía este texto, porque ahora no me acuerdo, ya hace tiempo que... Y es muy interesante el análisis que hace el tema metodológico, sobre todo en una visión de las ciencias sociales, cómo hacer ese conocimiento científico social. Y dices, no nos cerremos a usar varios métodos. A ver, si tú eres sociólogo o eres antropólogo, evidentemente te vas a ir por métodos y técnicas que tienen que ver con tu disciplina y además nos cierran a nosotros de los procesos investigativos, ¿no? A los estudiantes, como estudiantes en licenciatura en un grado no cierran. Y el modernado tiene que hacer, por ejemplo, enografía. Enografía va así, no puedes hacer nada teórico, ¿no? y es muy pesado, la verdad. Pero entonces lo que se pide acá es, bueno, no es que evidentemente tú vas a tener un centro metodológico. Si vas a hacer historia de las ideas, es la historicidad. Si vas a hacer algo antropológico o sociológico, ese es el centro. Pero que no te pierdas de poder usar, por ejemplo, elementos teóricos históricos. Si tú vas a hacer sociología, ¿por qué no puedes hacer un poco de historicidad de la comunidad? Y te dicen que no. Digo, en este caso una mía antropología de enografía. ¿Por qué no? Digo, eso está incluido. Bueno, ¿por qué no podemos pensar la historicidad de esa comunidad también? Y alrededor lo otro es un contexto geopolítico en el cual esa comunidad se ha desarrollado. Entonces, eso es un poco lo que se pide. Te lo estoy poniendo en la práctica, ¿no? Para que lo vieras un poco más claro. Por ejemplo, yo hago mucha historia de las ideas. Uso elementos teóricos, pero yo digo, bueno, yo no me voy a centrar que si voy a hacer historia conceptual, voy a usar conceptos, voy a usar autores y amplío mi espectro. No es, no, historia de conceptos no es un concepto, historia de autores. No, 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 no. No, porque no me vas a centrar y a disminuir mi ámbito investigativo sencillamente porque hay una metodología determinada que es conceptual, la otra. No. Y para mí la historia de la idea y la historización proyea mucho el contexto socioeconómico y político, claro, eso te puede hacer cuidado con las investigaciones porque si no, a mil páginas nunca pagamos las tesis también, seamos prácticos, ¿no? Pero, y usemos autores y usemos conceptos, ¿no? Y procesos históricos como se van dando. En la historia y las ideas se usa mucho esto y tratar de tener cuidado con las periodizaciones, lo que tú vas a crear va a ser creativo, va a ser muy... Por eso se habla de la filosofía latroamericana de ensayo más que de filosofía. Aunque yo hablé aquí de la filosofía latroamericana, habla de un ensayo latroamericano, ¿por qué? Porque tiene que ser esta libertad. Esa libertad es la que nos da para crear, para escribir y no estar tan cuadrado en esta cosa de capítulo 1 o capítulo 2 o capítulo 2 o capítulo 2. Bueno, hay que hacerlo porque no lo deciden las instituciones, pero, y porque va a venir los propios tribunales y te van a decir, esto no está... Pero hay gente, yo conocí en latroamericano gente que escribía muy bonito, muy lindo, me acuerdo de un copero que es alemán y todavía es de aquí todo, escribía muy como haciendo una historia contada desde su participación y terminaba su proceso. Y estaba hablando de procesos en Bolivia. A mí me encantó, yo decía, no, yo no quiero hacer la anestesia, sino... Es un poquito todo eso. Y ya, por último, geografía y psicología. A ver, en geografía, sí, en geografía crítica hay un cuerpo espectacular, empezando, yo diría, les doy un poquito antes, no, Jardín. Y hoy hay mucho, mucho trabajo que se están conjuntando los geógrafos críticos con el tema del territorio de los pueblos indígenas, pero, con temas de bienes comunes y economía solidaria. Hay ahí como una conjunción de bienes comunes y economía solidaria que yo te... Por temas, ¿no? Ahí, si pones eso, te van a salir muchas personas que están trabajando en esto. y en psicología, en el pensamiento jurídico crítico hay toda una escuela psicoanalítica jurídica crítica en... ¿Dónde? A ver, si es psicoanalítica ¿a dónde debe ser? En Argentina. Que son los que más han trabajado estos temas ahora, pero si nos vamos un poquito más atrás, el realismo jurídico escandinavo, para hacer una historia, usó mucho los elementos psicológicos vinculados al derecho. No es que sea un pensamiento jurídico crítico, pero sí, un pensamiento crítico para la época, ¿no? Y es muy interesante porque usaron muchos elementos psicológicos para la época. La escuela crítica de Frankfurt usa mucho el psicoanálisis también. Y yo creo que es fundamental, yo creo que no debemos desechar para nada, incluso en nuestras investigaciones, hacer esas perspectivas de pronto, no te vas a meter en todo, en esos toques y en psicología. Y hoy también hay muchos vertientes en la psicología, muchas, que usan incluso la física, que usan, pero en el ámbito jurídico esto, ¿no? El psicoanálisis jurídico sobre todo en Argentina, no sé si ustedes conocen el nombre. Eso. Y, y la, y, y bueno, ahí está, si la quiero decir un poquito lo que es el realismo jurídico escandinavo. Al, Ross, uno de los autores que no hay varios, el realismo, pero se lo ponen así, el realismo jurídico escandinavo, que sale. ¿Vale? Bueno, chicos y chicas, yo los dejo, les agradezco mucho sus preguntas y sus cuestionamientos y les deseo lo mejor en este seminario que con muchas ganas se hace y que me da mucho gusto que estén aquí y que no sean sonoristas y poder compartir y poder compartir esto. Lo dejo con nuestra querida Claudia y nosotros y Humberto colaboramos y trabajamos mucho juntos y la verdad nos ha hecho mucho un gusto para poder compartir la mesa y todo que nos ha hecho y la verdad que nos acompañe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.